Continuamos en consulta popular dos mil dieciocho, nos trasladamos hasta el CNE donde se encuentra nuestro compañero Cristian Hidalgo. Sabemos que ya en poquísimos minutos inicia una rueda de prensa con las autoridades principales del Consejo Nacional Electoral. Cristian, ¿qué nos puedes contar al respecto? Así es, Valeria, nuevamente con ustedes desde el centro de mando del Consejo Nacional Electoral. Se ha dicho que en aproximadamente 30 segundos empezaría ya esta rueda de prensa para conocer de manera oficial los datos que arroja el conteo rápido que efectuó el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la información que ustedes han proporcionado a lo largo de esta última fase de la transmisión son datos que han ido ingresando directamente desde las actas hacia la página web del Consejo Nacional Electoral. Y lo que vamos a tener en estos momentos ya son datos en cambio del conteo rápido que efectuó el organismo electoral. Y como lo ha dicho ya el consejero Paul Salazar podría marcar una tendencia al momento de que podamos comparar las dos cifras, los dos resultados, tanto de la página web del Consejo Nacional Electoral como lo que van a entregar en pocos minutos más los consejeros del CNE. Están precisamente ya en la parte de atrás de nuestro punto de transmisión los cinco consejeros del CNE y junto a ellos está también el coordinador de procesos electorales, Diego Tello, para empezar en instantes nada más ya lo que será esta rueda de prensa. Hay que señalar que minuto a minuto se están actualizando también las cifras que constantemente están ingresando al CNE en unas pantallas que se han colocado en este centro de mando. Y que como lo decíamos son doce pantallas que se dividen por provincias, en cada pantalla se van reflejando los datos de dos provincias y con ello nosotros también hemos podido ir observando cómo van ingresando las actas y por ende también cómo se van actualizando minuto a minuto estos resultados. Hay mucha expectativa de la prensa, parece que va a empezar ya esta rueda de prensa. Se está pidiendo que tengamos un poco de mesura al momento de la transmisión, pues va a empezar esta cadena nacional y en donde el país podrá conocer ya los datos que arroje el conteo rápido del CNE. Les decía que precisamente en las dos pantallas gigantes que tenemos en la parte de atrás tenemos los datos a nivel nacional y se van actualizando al igual que los otros datos también minuto a minuto. Y en las pantallas de los lados tenemos ya los datos y las cifras que se arrojan por provincia. Vamos a escuchar entonces ya lo que dicen en esta rueda de prensa los consejeros del CNE. Para dar a conocer los resultados del conteo rápido, invitamos a la licenciada Nubia Villasís, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien se dirigirá a ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches. Habiéndose escrutado mil ochocientos ochenta y cinco actas de un total de dos mil ciento veintiún actas seleccionadas y que agrupan a una muestra de más de setecientos setenta y nueve mil trescientos electores. Con un nivel de confianza del noventa y nueve por ciento, se ha determinado ya la muestra del referéndum y consulta popular dos mil dieciocho. Hay que decir que el nivel de participación política de los ciudadanos ha sido del ochenta y dos punto uno por ciento de ejercicio democrático de nuestros electores. Voy a dar los resultados del referéndum. Pregunta uno. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto? Por el sí, el setenta y cuatro por ciento. Por el no, el veintiséis por ciento. Pregunta dos de referéndum. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo? Recuperando el mandato de la constitución de la constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante por la Asamblea Nacional el tres de diciembre de dos mil quince. Por el sí, el sesenta y cuatro punto tres por ciento. Por el no, el treinta y cinco punto siete por ciento. Referéndum. Pregunta tres. Que dice así. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde? Por el sí, el sesenta y tres por ciento. Por el no, el treinta y siete por ciento. Pregunta cuatro de referencia. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con el anexo? Por el sí, el sesenta y ocho punto nueve por ciento. Por el no, el treinta y uno punto un por ciento. Consulta popular, pregunta uno. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo? Por el sí, el sesenta y tres punto dos por ciento. Por el no, el treinta y seis punto ocho por ciento. Y por último, la pregunta dos de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos cincuenta mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de mil treinta hectáreas a trescientas hectáreas? Por el sí, el sesenta y siete punto seis por ciento y por el no, el treinta y dos punto cuatro por ciento. Este ha sido el resultado con el noventa y nueve por ciento de confiabilidad de nuestro conteo rápido. A continuación, la intervención del ingeniero Diego Tello, coordinador nacional técnico de procesos electorales del CNE. Muy buenas noches, con todos y con todas, señora presidenta, señora vicepresidenta, consejera, consejeros. El Consejo Nacional Electoral ha implementado un conteo rápido que consiste en una muestra estadística que es generada de cada una de las juntas receptoras del voto. Para este caso, y me permito también realizar un agradecimiento a la Escuela Politécnica Nacional, al doctor Luis Dorna, que nos ha ayudado en el tema de la validación de esta muestra, a la Universidad de Cuenca, con el ingeniero Lizardo Solano, que participaron en este comité técnico para hacer esta validación estadística de dos mil ciento veintiún juntas receptoras del voto que han sido tomados en cuenta para poder dar esos resultados, con este nivel de confianza del noventa y nueve por ciento y con un margen de error menos del uno por ciento. Resultados que se están dando el día de hoy al país. Estos han sido los resultados del conteo rápido de la jornada electoral del referéndum y consulta popular dos mil dieciocho. El Consejo Nacional Electoral agradece su atención. Muy buenas noches y recuerde informarse a través de cuentas oficiales. Bueno, ahí hemos escuchado entonces los datos que han entregado las autoridades del Consejo Nacional Electoral en torno a este conteo rápido que ha efectuado el organismo durante esta jornada. Para refrescar nomás lo que dijeron en la pregunta uno, referente precisamente a ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, el setenta y cuatro por ciento respondió que sí y el veintiséis por ciento dijo que no. En la segunda pregunta que dice para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el tres de diciembre de dos mil quince, el sesenta y cuatro por ciento, el sesenta y cuatro punto tres por ciento dijo que sí y el treinta y cinco punto cero siete por ciento dijo que no. En la pregunta tres, referente precisamente a ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus periodos el sesenta y tres por ciento de la población dijo que sí